Madura, crece, madura, crece, madura, crece. Madura, crece. A mí me encanta trabajar en la parte antropológica y cultural, más que en la parte estética. Y puedo hacer objetos y cuadros y cosas, pero en realidad lo que siempre ha sido mi intención es intervenir los espíritus colectivos, los estados emocionales, las maneras de sentirse de mi entorno, de mi sociedad y como artista poder no solamente decir algo, sino hacer algo con respecto a los espíritus culturales en los cuales vivimos todos, que en nuestro caso son el fútbol y las vedettes. Las artes plásticas son las artes más cortesanas de todas, en el sentido en que nosotros trabajamos con la materia y todas las demás artes venden aire, los poetas venden aire, los músicos venden aire, la gente que hace teatro vende aire, pero nosotros vendemos materia, vendemos cosas. Entonces alrededor de esto siempre se crean muchas confusiones, muchos caprichos y es una evolución curiosa porque pasamos de hacer obras que eran como fetiches y que podían ser carísimas a hacer performance y a recuperar el momento, pero el momento dejaba siempre como residuos, restos, testimonios y estos restos, testimonios y residuos se convirtieron en, entre comillas, casi obras de arte porque eran derivaciones de proyectos. Tú vas a una galería hoy día a exponer tus obras y te miran como si fueras un marciano, tienes que ir con un proyecto. Entonces el proyecto es más comprensible para las galerías y permiten crear estos derivados que no son obras exactamente, sino son derivaciones de una idea, de un concepto, qué sé yo, y que configuran mercancías interesantes que se pueden vender, que se pueden convertir en piezas de mercado. Y yo que he sido, entre comillas, un transgresor y un vanguardista de chivolo, estoy presentando una muestra donde hay obras, donde hay una primera sala que son obras, que son piezas que yo no quiero que tengan una explicación, qué sé yo, sino que son unas obras que sobrecojan al espectador porque son fuertes o porque son interesantes o mágicas, directamente. En realidad el arte se parece mucho a la brujería en el sentido que es una manera de acumular energía en un objeto y transferirla. Cuando trabajas en arte conceptual a veces las ideas buscan sus soportes. Y hay ideas que son acuáticas y otras que son ígneas y otras que son así, aéreas. Entonces he trabajado en muchos materiales y creo que lo que peor hago es pintar. O sea, en el Perú hay muy, muy buenos artesanos, pero no era una cosa, entre comillas, de moda que los artistas plásticos pensaran. Era así como más una emocionalidad así de esternón todo el asunto. Y sin embargo había un montón de significados mágicos, maravillosos que estaban perdidos por ahí. Que es lo que hemos trabajado nosotros. Bueno, justamente esta es una muestra para el público de mis paisanos, de mis vecinos, porque no se necesita saber artes plásticas contemporáneas, ni ser una persona muy sofisticada, ni nada para poder entrar y disfrutarla en términos de que tiene que ver bastante con la vida cotidiana. La entrada es gratis y yo supongo que como una curiosidad intelectual para la gente que entre, que es muy necesaria, porque el problema de la violencia y el problema del maltrato individual que los peruanos tenemos es en gran parte falta de educación y cultura. Y con respecto a este local le tengo mucho cariño porque he expuesto a lo largo de mi vida varias veces acá, algunas veces con más riesgo que otras, pues siempre con un público curioso que pasa por la calle y no le resulta tan complicado entrar. Entonces, me gusta hacer estas exposiciones públicas. O sea, un artista plástico no es un artista, sino en realidad es un trabajador cultural que tiene que ver con una sociedad, con un entorno. Solamente invitar a toda la gente a que vengan, que traten de disfrutarlo. En fin, hay un libro ahí de opiniones que no tiene censura. Están todos invitados a venir y darse una o dos vueltas.